saludos y bienvenidos a otro episodio más de jiu jitsu en español el canal donde le enseñamos movimientos básicos y fundamentales del jiu jitsu hoy quiero mostrarles cómo se hace una kimura desde la guardia cerrada aunque se puede hacer desde el control lateral pero hoy lo vamos a intentar hacer o le voy a mostrar los detalles de cómo se hace desde la guardia cerrada en diferentes ángulos son desde este ángulo desde este ángulo si yo ahora mismo trato de sentarme marcos está poniendo mucha presión en mis caderas tratando de que se mantengan pegadas al suelo para quitarme ese movimiento si yo ahora mismo trato de sentarme abro mis piernas es lo que va a hacer es que va a pasar pasar ahora va a pasar para el lado y va a pasar mi guardia al control lateral son lo que vamos a hacer es que número uno como yo necesito mis caderas para poder hacer esta técnica voy a poner ambas manos debajo de las manos de él y la voy a traer hacia arriba cuando estén aquí voy a aguantar su muñeca y la voy a pegar al suelo y no lo voy a dejar ir la vamos a intentar eso una vez más aquí voy a subir mis caderas manos por debajo y con el suelo voy a mantener su muñeca agarrada el segundo paso que voy a hacer es que aunque voy a abrir la guardia a la parte de atrás como pueden ver yo voy a mantener la presión con mis rodillas y voy a tocar el suelo ahora mismo marco puede sentir mi presión en la cadera de él de aquí me voy a sentar y voy a colocar mi brazo al lado opuesto lado opuesto de su cabeza de esta forma y cuando me siente voy a poner el codo en el suelo para soportar mi peso atrás obviamente él va a querer poner peso yo tengo que corrar contrarrestar su peso con mi codo en el suelo ahora el brazo que está libre ahora mismo yo voy a pasarlo por debajo de su brazo de esta forma y voy a aguantar mi propia muñeca ahora voy a empujar hacia atrás y me voy a sentar cerrando mi guardia nuevamente de esta forma aquí yo tengo ya control de su brazo yo voy a poner la muñeca detrás de la espalda de él y voy nuevamente a abrir la guardia voy a hacer un escape de cadera un segundo escape de cadera y cerrar mi guardia nuevamente ya desde aquí voy a poner la muñeca hacia arriba y podemos ver que ya él hace un tap voy a explicarlo desde otro ángulo yo esta es la guardia cerrada bien primero que nada voy a levantar mis caderas para liberar la presión voy a poner mis manos debajo de sus brazos y cuando los levante hacia arriba voy a aguantar su muñeca aquí en el aire y la voy a pegar al suelo aquí voy a mantener mis rodillas la presión con las rodillas hacia adentro voy a abrir la guardia y voy a poner la punta de los pies y me voy a sentar trayendo la mano hacia el mismo lado que estoy agarrando así y aquí voy a poner el codo en el suelo porque si no pues me voy a caer nuevamente aquí no me caigo aunque el empuje para atrás esta mano que queda libre lo voy a pasar por debajo de su brazo y cuando esté aquí voy a tocar mi muñeca voy a aguantar mi propia muñeca ahora voy a empujar hacia atrás y me voy a acostar y voy a cerrar mi guardia para asegurarme que él no esté agarrando nada voy a poner el brazo del a la parte de atrás voy a nuevamente abrir mi mi guardia voy a hacer un escape de cadera un segundo escape de cadera y una vez que está aquí cierro la guardia ahora voy a poner la muñeca detrás de la cabeza de él de esta forma ahí él tiene que hacer un tap porque si no va a sentir mucho dolor y la presión aquí en su hombre eso se llama la kimura desde la guardia cerrada esperamos que les haya gustado el vídeo por favor no olviden suscribirse y compartir el vídeo con personas que a lo mejor están empezando su jornada en el juicio y pueden valorizar o pueden aprender cosas nuevas con los vídeos que estamos poniendo gracias y hasta la próxima